Vengo a expresar total apoyo al Presidente de la República. El Presidente ha mostrado un liderazgo valiente. Valiente porque prefirió la paz a la inercia de la guerra. Valiente porque se sometió a la decisión de los ciudadanos. La paz no ha sido derrotada. Incluso voceros del Centro Democrático han señalado que tienen objeciones sobre aspectos de lo acordado, pero el deseo de paz es universal y unánime. Como siempre lo dije durante las conversaciones, respeto profundamente las opiniones en contra. Es el momento de la unión. Hay que buscar un acuerdo nacional. Continuaré persiguiendo el objetivo de la paz en lo que resta de mi vida. Cualquiera que sea el escenario que me corresponda, seguiré trabajando con tenacidad y entusiasmo. Los errores que hayamos cometido son de mi exclusiva responsabilidad. Asumo plenamente mi responsabilidad política. En consecuencia, he venido también a decirle al Presidente que pongo a su disposición mi cargo de Jefe de la Delegación, porque no seré obstáculo para lo que sigue. Pero repito que continuaré trabajando por la paz sin pausa en el lugar donde yo pueda ser útil. Agradezco al maravilloso equipo de negociadores en La Habana. El país tiene una deuda enorme con ellos. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Gracias.